de la tercera edad. Justo en el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tlaxcalancingo, está mi compañera Rubí del Razo y mi compañero Alberto Juanet, Alfredo Juanet, le le estoy cambiando el nombre a mi Alfred. Vamos con ustedes, estoy contigo, mi querida Rubí, para que me cuentes qué hay a esta hora en San Andrés Cholula, porque continúa la vacunación y queremos ver las imágenes, hay gente ya desde ahorita durmiendo ahí. Así es, Leslie, amigos del auditorio, muy buenas noches, como lo comentas, nosotros nos encontramos afuera del César Tlaxcalancingo, y es que sí, precisamente, aún continúa esta jornada de vacunación contra COVID diecinueve para las personas adultas mayores, como podemos observarlo en las imágenes de mi compañero Alfredo Juanet, precisamente ya algunas personas de la tercera edad ya hacen una fila para poder ser vacunados a primera hora el día de mañana. Leslie, te comento que aún continúa esta jornada, las personas que están al interior de la zona acordonada, aquí afuera del nosocomio, que alcanzaron registrarse para este día, son las personas que están esperando la vacunación hoy, podemos observar incluso que ya están terminando, ya están cerrando las puertas del nosocomio, sin embargo, pues bueno, las imágenes son sorprendentes, hay decenas de personas esperando poder recibir esta dosis contra la COVID diecinueve, podemos observar que ya la fila incluso puede alcanzar varios metros de distancia, podemos observar que igual la lateral de lo que es periférico, ecológico, está llena de automóviles, hay gente que pues obviamente viene con las personas adultas mayores a acompañarlas a este punto para que puedan recibir esta dosis. Leslie, es impresionante lo que se está viviendo, ya que todo el día, Leslie, desde antes de las ocho de la mañana, esta zona ya estaba así, llena de gente, quienes pues bueno, guardan la esperanza de recibir esta dosis y hacer frente a lo que es la pandemia de coronavirus. A ver, Rubí, entonces quiero entender que a esta hora siguen vacunando algunas personas que se encuentran ahí, digo, entiendo que tenemos una fila, la que estamos viendo, a través de las imágenes y de la cámara de Alfredo Guanet, que están haciendo esta espera para mañana en cuanto empiece la vacunación, pero hay personas justo apostadas frente al CESA. Estas personas, entiendo por lo que me dices, están terminando de ser vacunadas. Así es, Leslie, hasta el momento que nosotros llegamos, que fue alrededor de las nueve de la noche, seguía la vacunación para las personas quienes alcanzaron registrarse y eran las que aguardaban al interior de la zona que está acordonada en en este nosocomio. Sin embargo, como podemos observar, Leslie, justamente en estos momentos ya están cerrando las puertas de este hospital, por lo que podemos confirmar que ya terminó la jornada del día de hoy y toda esta gente, Leslie, que vemos en las imágenes son precisamente aquellos quienes esperan el día de mañana ser los primeros para recibir esta dosis, Leslie. Sí, realmente fue un día pesado. Sí, claro. Fue un día lleno de muchísimo movimiento en esta zona y pues bueno, ya podemos observar que incluso algunas personas que pensaron que podrían recibir la vacuna esta noche, pues ya se están retirando de la zona. Algunos traen pues lo que son abrigos, sillas, y pues bueno, vamos a tratar ahorita de platicar con alguien para ver qué es lo que nos comenta. Buenas noches, disculpe, usted va a esperar toda la noche para poder que su familia reciba la vacuna. Coméntenos. Ustedes saben que están vacunando a los adultos pues ya muy mayores. Yo estoy acá porque traigo a mi papá, ya tiene 90 años. ¿Usted a qué hora llegó? Tengo poco, señorita, apenas me avisaron, tendré tres cuartos de hora tal vez. Entonces va a pasar la noche ahí, Rubi. En caso de que todavía siga la vacuna, ¿va a pasar usted la noche aquí en caso de que ya no haya vacunación? Pues depende de lo que nos avisen, ¿no? Depende. Rubi, por favor. Sí, porque no puedo tener a mi papá aquí toda la noche. Pregúntale a la señora. Tal vez yo si me quede. Si ella se anotó con los servidores de la nación esta tarde para apartar este lugar o la vacuna para su papá. Con la señora, por favor, pregúntale si ella se anotó o anotó a su papá con los servidores de la nación que estuvieron tomando los nombres para que mañana reciban los adultos mayores esta vacuna. Así es. Señora, disculpe, usted anotó los datos de su papá con los servidores para que pudiera recibir la vacuna el día de hoy. No, aquí me dijeron que únicamente hiciera fila porque ellos son los que van a pasar primero. Ya no, ya no tuve que anotarme. Ah, ok. No se ha registrado todo, traigo todo. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre, disculpa? Coti Lima. Muchas gracias. Leslie, pues bueno, esto es lo que nos comentan. Sí, realmente hay desinformación, mucha gente arriba del punto pensando que todavía puede recibir la dosis, pero como lo podemos ver, Leslie, ya se cerraron las puertas del nosocomio. Yo no creo que ya estén vacunando o que estas personas alcancen la vacuna, será hasta el día de mañana. Claro. Para poder recibir este antídoto. Y pues bueno, esto es lo que se está viviendo en esta zona, hay muchísima gente, igual podemos observar elementos de la Guardia Nacional. Ok. Quienes resguardan el punto precisamente para evitar cualquier tipo de confrontación o conflicto que suscite en esta zona. Me imagino que igual será muchísima gente la que aguardará toda la noche. Claro. Para esperar el día de mañana, Leslie. Aproximadamente, Rubí, ¿cuánta gente calculas que esté afuera del CES a esta hora? Leslie, yo calculo aproximadamente más de 300 personas, son muchísimas personas, cada vez llega más gente, algunos se retiran, otros llegan, realmente es impresionante. Muy bien, Rubí, gracias por este reporte, gracias a ti y Alfredo en las imágenes, sin duda va a ser una jornada importante, también la de mañana, va a ser complicado porque te pedía que le preguntaras esto a la señora, porque hoy por la tarde estuvieron los servidores de la nación anotando, efectivamente, anotando en unas listas a las personas que mañana recibirán esta dosis. Entonces, aquí la importancia es ver cómo le van a hacer mañana, hay gente apostada ahorita, entonces a la hora que lleguen los que se anotaron nos van a dar prioridad, ya estaremos viendo que obviamente hay una desorganización, una falta de logística total, pero agradezco mucho tu reporte y mañana estamos dando todos los detalles con mi compañera Valeria Barrios. Gracias, Rubí. Así es, Leslie, pues hasta aquí la información, nosotros regresamos con ustedes al estudio, muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, Rubí, pues ya ve usted cómo está la situación, les están pidiendo INE y lo que nos comentaban algunas personas es que no importa si la persona tiene folio, ¿no? Le hablo de este sistema de registro por internet, pero que tampoco está como importando demasiado que la persona no esté, pues, finalmente mano holanda. gente que ya estaba haciendo series de medicamentos? Pero, bueno, pues lo que yo video mal you know me lo escenario, pero lo que mountaine şöyle y se sarà interesante, pero en eso es que nos esto de qué sería un momento de esto si傷ITCH le